Tenemos un testimonio especial, una historia fuerte, que va a relatar su protagonista y yo le quiero agradecer que nos haya elegido para contar esto. Primero la presento, muchos la van a reconocer, ella es Nora Krieghaber, que es actriz, cantante, conductora también, trabaja en radio. Muchos la conocen porque es la viuda de Adrián Llospe y estos últimos días, con la muerte de Natacha, obviamente, otra vez la lupa estuvo sobre ella. Pero nosotros no vamos a hablar de nada relacionado a ese tema, sino de la historia de vida paranormal que tiene Nora, que hace un rato publicó en su Facebook y que hoy decide contar en vivo con nosotros. Hola Nora, buenas noches, Héctor y Maite saluda. Hola Héctor, hola Mai, ¿cómo están? Acá la verdad te digo que estoy shockeada, porque a raíz de la historia que yo publiqué, se comunicó mucha gente conmigo, ex compañeras de colegio de mi hermana, me contaron cosas terribles referidas a esta historia, ¿no? Justamente. O sea que todo el tiempo van sumándose nuevas piezas a ese rompecabezas. Sí, 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 sí. Cosas que la verdad yo no sabía y que, bueno, me voy enterando ahora. Mira, en realidad me inspiraron ustedes a escribirla, porque hoy a la tarde vi un posteo tuyo de una imagen que se abrían y se cerraban cajones. Sí. Bueno, y cuando lo vi me acordé lo que yo vivía en esa casa. Claro. Les cuento un poquito la historia. Contanos, porque tu historia tiene muchas etapas fuertes y todas son muy impresionantes, pero te propongo que hagamos cronología, que nos cuentes cronológicamente, desde tu infancia en adelante, todas estas situaciones paranormales. Sí, bueno, tengo para varios programas, porque tengo muchas historias paranormales, pero hoy les voy a contar lo que yo titulé como la casa de los Doberman, porque es como apodaron la casa donde yo vivía, en Villa Adelina, que es una zona por San Isidro, Vicente López, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, cuando yo era chiquita, tendría 7 años, mi papá y mi mamá trabajaban en José León Fárez y mi papá se rompe un brazo y termina de casualidad internado en una clínica en Villa Adelina. Cuando tiene que ir a hacer las curaciones de ese brazo, pasa por una casa hermosa, pero muy abandonada, muy destruida, muy venida abajo, y a él le llama la atención. Cuando averigua el precio, la casa estaba muy barata, y a él le convenía comprarla porque le quedaba más cerca del trabajo, vivía en Minier, era mucho viaje. Entonces lo habla con mi mamá, averigua por la casa, la van a ver, y cuando le está por comprar, averigua con los vecinos, ¿no? Uno pregunta qué es lo que pasa, para tener una idea, y la mayoría le comenta que esa casa había tenido varias desgracias, que la mayoría de los dueños que habían vivido en esa casa, a todos les había pasado lo mismo, la mujer se había muerto de una enfermedad gravísima en la casa, por lo cual la persona que había quedado viva había quedado muy depresiva, y la casa había venido abajo. Bueno, a mi papá le llamó la atención el tema, pero igual la ceñó. A mi mamá le dio mucho miedo, y mi papá decide retirar la seña de la propiedad. Pasan varios meses, él sigue pasando, la casa no se vendía, y bueno, se decide finalmente a comprarla, de todas maneras. La arregla, nos mudamos, vivimos unos años muy bien, hasta que yo no sé cómo explicarte, yo como que veía, tenía la sensación, un sueño, una reacción que me iba a quedar sola en el mundo. Yo sentía eso, me veía sola, era de diferentes maneras, una vez, no sé, que los mataban a todos, o que había un incendio, o lo que fuere, pero el resultado final era que yo me quedaba sola. En 1991, volviendo de Nardel Plata, en la Ruta 2, hay un accidente terrible, muere toda mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana, y toda la gente del otro auto, que nos choca. Y quedo yo en coma. Ah, vos ibas en el auto. Yo iba en el auto, sí, también. Me dan por muerta, me llevan a la morgue, salen todos los canales, me declaran muerta, hasta que me descubren dentro de la morgue de Chascomús que yo estoy viva. Dios mío, es terrible. A todos, sí, mira que menos mal que no me desperté en la morgue. Ay, por favor. Bueno, buscan un montón de hospitales, no me podían atender en ningún lugar, hasta que termino en el hospital de Beristo, que aprovecho para agradecer que me salvaron la vida. Y, bueno, me salvan la vida. Vuelvo a esa casa donde yo vivía con toda mi familia, que estaba sola con mi abuela. ¿Cuántos años tenías vos, Nora? Yo tenía 15. Re chiquita. Era chiquita. Sí. Y quedo sola con mi abuela que tenía 80 años. Acá lo fuerte, perdona que te interrumpa, acá lo fuerte es que vos tenías visiones y una especie de certeza de que te ibas a quedar sola. No sabías qué iba a pasar, pero sentías que te ibas a quedar sola. Y también, digamos, el hecho relacionado es que en el accidente en el que ibas vos, iba toda tu familia, y en el otro auto, otra cantidad de gente, mueren todos menos vos. O sea, se cumplió esa profecía. Tal cual. Sí, sí, sí. Muy fuerte. A todo esto, cuando yo estoy internada, la veo a mi mamá al lado mío en el hospital. Yo la vi al lado mío, vestida de verde oliva, me acuerdo, perfecto como estaba. Vos mirá lo loco, que había gente en mi casa, que nunca había estado en mi casa. Y me describieron, mi mamá apareció ahí con el mismo vestido con el que la vi yo, y que les informó dónde estaban los documentos que tenían que presentar para poder hacer todo el trámite de velorio y de lo que hay que hacer en un momento así, ¿no? O sea, ahí empezaron las cosas como raras, que apareció mi mamá, yo la vi vestida de una manera, y esa gente la vio vestida igual a como la vi yo. ¿Y esa vestimenta que tenía puesta tu mamá era por casualidad la misma vestimenta que llevaba al día del accidente, o es completamente distinta? Sabés que no, no era la misma. Yo lo averiguo eso. No, mi mamá tenía un vestido blanco y negro cuando falleció, y este era un vestido verde militar, pero era un vestido que yo lo vi en el placar de mi mamá. Y a esa gente yo les saqué el vestido, les pregunté que me digan qué vestido del placar era el que habían visto a mi mamá, porque yo sabía cuál era. Y me señalaron el mismo que había visto yo. No, es una locura. Es muy fuerte la historia, sobre todo porque, digamos, vos tenías 15 años, y de golpe te quedaste sola en la vida, Nora. Sí, sí. Esta sensación que vos decías tener, ¿no? ¿Se manifestaba a través de sueños, o eran pensamientos lúcidos? Digamos, vos como que, ¿viste que a veces uno sueña despierto, o en el estado de dormir? Esto, es como soñar despierto. Claro. Tal cual, era como soñar despierta, porque no estaba dormida. Y me acuerdo que yo lloraba, mi mamá venía y me decía, está todo bien, estamos acá, está todo bien. Pero yo lo veía, lo sentía. Después yo le pregunté a un conocido que tengo que es viviente, natural, y me dijo que él cree que es como que es el alma o ángeles que te avisan para prepararte. Eso fue lo que él me interpretó, ¿no? Pero la cuestión es que en esa casa había algo. Porque yo me acuerdo que cuando me quedé sola con mi abuela, empezaron a pasar cosas raras, ¿no? Por ejemplo, a las doce de la noche, la pava hervía, aunque estaba apagado el fuego. ¡Guau! Ah, bueno. ¡Guau! No, había, se movía, era una cosa, todas las noches la pava hervía, se movía la tapita de la pava, y no sé, pero hervía. Después, por ejemplo, había como un aire pesado, como un ambiente pesado en el aire, y los perritos que yo tenía, gruñan y ladraban mirando a la oscuridad del living. ¿Llegaste a acostumbrarte alguna vez a todos estos eventos paranormales, o cómo te lo tomabas, ¿no? Viniendo de una tragedia tan grande y teniendo que vivir ahí en la misma casa, sin posibilidad, calculo, de mudarte a otro lado, porque estabas con tu abuela, que era una señora grande. ¿Cómo te lo empezaste a tomar? ¿Te acostumbraste? ¿Lo veías como algo natural? Mirá, la verdad que trataba de no ir al living, trataba de estar la mayor parte del tiempo con la luz prendida, con música, y en cuanto tuve la mayoría de edad, vendí la casa y me fui. Sí. Pero lo que yo hoy publicaba era que cuando voy a vender la casa, ninguna inmobiliaria me la quería tomar. Claro. Porque todos en Villa Adelina sabían la historia de que en la casa ya sabía, siempre había muertes. Y ahí me entré, que le habían advertido a mi papá que me compre la casa por la supuesta maldición, que de hecho, bueno, pasó también con mi familia. Sí. Me decían, nadie de Villa Adelina o de la zona va a comprar la casa porque saben eso, únicamente alguien de Capital. ¿Y quién me compró la casa? Una familia de Capital. Mira vos, mira vos. ¿Y está bien esa familia? ¿Sabés qué? Eso es lo que me preguntaban hoy. La verdad que no lo sé. Yo algunas veces pasé por la casa porque tengo recuerdos de mi familia y bueno, viste que uno va a mirar. Sí, sí. Y siempre me pregunto eso, si seguirán, si estarán. No, no, decime, decime. Una cosa que le contaba Héctor hoy, que a raíz de esto se comunicaron conmigo compañeras de colegio de mi hermana. Claro, porque esto hay que contarlo así. Vos hoy relataste esta historia, la escribiste en tu Facebook y por eso yo también, hoy te estamos llamando porque la leí en tu Facebook y a partir de esta publicación fuiste recogiendo más datos de esa casa. Claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, las señoras que iban a ayudarme con mi abuela, porque mi abuela era muy viejita, varias que no se conocían entre sí, me hacían comentarios que no querían quedarse en la casa a partir de las 5 de la tarde porque sentían presencia, sentían que las... Se me pones la piel de gallina. Sentían que tenían a alguien detrás o que las tocaban. Me hacían comentarios todos parecidos, distintas personas. Y hoy cuando cuento la historia se comunican conmigo excompañeras de colegio y esto es muy fuerte, mira, lo que te voy a contar, me lo contaron hoy. Me dicen, Nora, yo me acuerdo y me cuentan que muchas veces sin que mi mamá y mi papá supieran, ellas se juntaban con mi hermana y jugaban a la ouija. ¿En esa casa? En esa casa. Y me contaron que había un espíritu malo que vivía ahí y que les hablaba a ella. Es creer o reventar. Es tremendo porque además todo lo que vos vas contando parece, desde el inicio de la historia hasta estos detalles que traes ahora a esta historia, son condimentos que están o que podrían estar tranquilamente en una película de terror. Claro. Y que hay que aclarar esto, Nora no está inventando la historia, está contando su historia más íntima que es la historia de su familia y de cómo quedó sola en la vida después de ese brutal accidente, ¿no? Tal cual. Aparte, mira, me doy cuenta cómo la impactó a la chica que me contó esto hoy porque me hace el comentario que, si lo googlean, pueden ver que es verdad, me hace el comentario que no se puede olvidar que el día que se murieron mis papás también hubo un accidente de un catamarán que falleció muchísima gente y a ella le impactó la muerte de mi hermana por esto que te voy a contar de la Ouija. Dice que la última vez que ellas jugaron en mi casa a la Ouija, a escondidas de mi papá, mi mamá y niño que yo era chica, bajó este espíritu y que todas le empezaron a preguntar cosas, ¿no? Entre ellas si se iban a casar o qué iba a ser de la vida de ellas y a ninguna les respondía, a todas les respondía, perdón, a la única que no le respondía era mi hermana. Entonces dice que mi hermana le empezó a preguntar si se iba a casar, cómo iba a ser su futuro y no le respondía. Entonces cuando le preguntan por qué, dice que la copa se movió sola y escribió muerte. ¡Ah! Te juro que me ponen la piel de gallina, me lo contaron hoy. Y encima vos esto no lo supiste en su momento, hoy te estás enterando. Yo no lo supo hasta hoy. Claro, claro. Estamos hablando con Nora Kijaber que para la gente, perdona que yo diga quién sos, Nora, muchos te conocen pero otros te tienen desde el lado de las noticias que vienen por ser la viuda de Jospe y es muy fuerte esta historia que vos tenés que yo te agradezco que la cuentes acá en la trasnoche paranormal porque primero nadie te juzga, todos estamos escuchando atentamente en Twitter mucha gente opinando y tirándote buena onda porque obviamente es una historia impactante. ¿Vos tenés Twitter? ¿Tenés cuenta de Twitter? Sí, tengo cuenta de Twitter. Creo que vos me... La verdad es que no me acuerdo no sé mucho en el Twitter. El tema es que nada en el Instagram Norita Kri y el Twitter, mira, no me acuerdo ni cuál es mi Twitter. Bueno, que te busquen en Instagram en todo caso si te quieren escribir algo como es en Instagram. En Norita Kri. Norita Kri. Arroba Norita Kri. Nora, es muy fuerte todo lo que nos relataste y obviamente deja muchísimas preguntas que vamos a intentar también responder porque de verdad parece el argumento de una película. Nora, y antes de despedirte te quiero preguntar esta sensibilidad que vos sentiste en la casa. ¿La sentiste por primera vez en la casa o es algo que después te ha pasado a menudo en otras circunstancias? No, lo sentí en la casa y después en dos o tres oportunidades en mi vida pero nada más. Después, mira, tomé la precaución cuando vendí esta casa de comprarme una casa donde no hubiera vivido nadie antes. A estrenar. Claro. A estrenar. Claro, sí, sí. De la impresión que me dejó. Nora, un gusto charlar con vos y te agradezco que hayas contado todo. Por favor, a ustedes lo que necesiten con gusto acá estoy. Te mandamos un beso. Bueno, para ustedes también. Besos grandes. Chau, chau. Bueno, hasta luego. Es muy fuerte lo que relató Nora. Historia real, como siempre decimos aquí, son historias reales en primera persona. Me parece que es la historia más fuerte que yo escuché desde que hacemos este programa. Coincido completamente y se me viene a la cabeza lo que siempre hablamos, ¿no? De los objetos que mantienen cierta energía, que esa energía también puede afectarnos. Nora hablaba que le habían advertido a su padre que no compre la casa y claro, él en todo su derecho y con todas las comodidades que le ofrecía esa casa en cuanto a precio y a cercanía a su trabajo, dijo, qué sé yo, no voy a creer en esto y la compró igual. Digo, muchas veces, muchas veces no, la mayoría de las veces nuestras decisiones sellan el destino, ¿no? Pero uno, ¿cómo se va a imaginar que una casa pueda estar ligada a tal energía que pueda causar una desgracia tan grande en una familia? Comentarios con el hashtag numeraltucelueslarradio numeraltucelueslarradio y además llegamos a las 12 de la noche en toda la Argentina por eso te invitamos a tuitear así llegué a la última hora de numeraltucelueslarradio así llegué a la última hora de numeraltucelueslarradio te invitamos a tuitear todos tuiteando todos en twitter